y y está ya el cardito y me va a tocar solo por un momento y aparte ya mire de otro y esta es la lista de todas las películas y salas que hay aquí y aquí vamos a estar echando todas las que ya se limpien o las que ya se limpieron bueno gente pues ya yo voy a dormir desgraciadamente yo salí a las diez y media según estaba mi horario salí unos quince minutos después de de la hora ya que en el cielo uno había un montón de cochinero todos los los tome desde el teléfono y pues este lo voy a pasar a mi teléfono y pues ahí editaron el teléfono obviamente para lo que voy me agarraron de torta de ponerme pura tarde o sea yo le dije ahí a mi jefa de que para cuando me van a poner en la mañana solamente un maldito día me pusieron en la mañana y fue sábado y otra vez el domingo lunes y martes por 7 viernes y sábado de 3 a 9 no se mami no se mami no se mami yo también quiero tener la pinche tarde libre no estar ahí trabajando ahí en el domingo allí pues pero la neta si se pasan se pasan del ancho con los horarios o sea si pagan bien no me quejaría pero la neta se pasan ahorita ya tengo sueño ando cansado desgraciadamente el día de mañana me tocó el cierre pero lo bueno que ya voy a tener una revista aquí en la farmacia la que está cruzando la calle y ahí me quedaría más corto y a ver qué pasa espero quedar ahí y que me digan que el cierre no me esté en rey esperemos que sí pase bueno yo ya dormiré y nos vemos en el siguiente vídeo un beso